Tazo, pum, y va a ser del serie Esto va a ser de enserio Tengo riman y nariz ya te dice que vienes y con criterio Pero solamente que ahora soy un samurái Te pega el serie y después la tanda y te pega el Shedai O el suelo como vos quieras decírselo O solamente me parece que viene a mentir Dale que perdés el cráneo Por favor, la verdad que lo desvito No puedes competir en el onycrán Porque la verdad no compito Pero igual vos decís que, bueno, no quiero hablar de eso Pero te digo, la mica te tiene conmigo Ahí una correa Cachetazo Si te portás mal, me parece, te va a dar un rechazo Pero igualmente, hermano, vos sabés te va a vencer Te habla a mí de la Tatiana Y vos con la mica, hace como tres años Que no se la puedes poner No importa, no hay ningún problema Pero esta es la crema Y yo soy el del fútbol, el del fútbol, el del fútbol Y después suena ¿Dónde la perca? Vea Jajaja Caleta ¡Tiempo! La Tatiana me tiene recinto Tiempo Bardenas, oponente ¡Aguante la Tatiana! ¡Aguante la Tatiana! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Le rompieron todo, tato a mí, seanito Pero después lo quisieron tirar el dedo, ¿ya? Porque si la mía le tiene un cortito, porque no le hace la empanada que le duele... ...en la herida nos pinta el raso, no pinta el raso, no pinta el raso... ...en la terraza, la raza le pica en fría a otros que pasean el perro en el trabajo, comiendo tortas fritas en tu casa. Y Kobe puso la grasa. No sé qué onda, ¿rapeaste o hiciste un desastre? Capaz que vengo solamente para compararte. Dicen que tengo dos antenas de televisión, vos que hiciste los pichos de pararrayos... ...y qué pasó, hermano, te quemaste. Rima enseguida va para el traste, cuando vengo tiro rimas con piñas, también te engancho. Y puede ser que este es un pancho, la mica me tiene cortito de la correa, vos le soltaste la correa a tu novia... ...y si te fue con otro rancho... ...y si te fuiste, rima enseguida, viste, como vienes, solo te limpiste... ...porque el ritmo rima en realidad, que te desagobia, que se siente, hermano, que te bardeen, puto, con tu novia... ...y encima, me parece que ahora la Hex, pero el pelotudo todavía la sigue buscando por el fech. ¡Tres, dos, uno, Pachabonay!